¿Conoces la propuesta de reforma hacendaria de Enrique Peña Nieto? No. No, me suena como de alguna propiedad, pero no. No, no lo sé. No, la desconozco. No, no a fondo, la verdad. No. No la conozco. Pues a muy grandes rasgos, digamos que sí. No, no, señorita. He oído que están por ir a la Cámara de Diputados para discutirla. La propuesta de reforma hacendaria de Enrique Peña Nieto nos afecta a todos. Y por ello es importante que la conozcas. Más allá de quedarnos con la idea de que no se grabarán medicinas ni alimentos o que se eliminará el IETU, hay gran diversidad de políticas que se quieren implementar en ella. Aquí te presentamos algunas de las más preocupantes. Extensión del IVA a los servicios de educación. Esto se traduce en cobrar 16% de IVA en las colegiaturas de tus hijos si ellos se encuentran estudiando en una escuela privada, así como el transporte escolar. La escuela pública no se verá afectada, por lo que esta medida ataca fuertemente a la clase media. De por cierto, ya a los padres de familia les está costando mucho trabajo darles educación a sus hijos. IVA a la compraventa de casas, hipotecas y alquiler. Se propone eliminar la exención en el IVA por la enajenación de casa habitación, intereses de créditos hipotecarios y el uso de casa habitación. Es decir, que se pretende cobrar 16% de IVA si quieres comprar una casa nueva, rentar o también si pagas a plazos tu vivienda. Menos deducciones de personas físicas. Si trabajas por honorarios y presentas gastos a Hacienda para deducir tus impuestos, esto puede afectarte, ya que se pretende limitar el monto máximo de las deducciones personales realizadas por una persona física al año a la cantidad que resulte menor, entre el 10% de tu ingreso anual o el monto equivalente a dos salarios mínimos anuales de acuerdo a tu área geográfica. No más tratamiento especial a los repecos. El gobierno pretende que el régimen de pequeños contribuyentes dejen de tener un tratamiento especial y que todos los contribuyentes paguen el IVA bajo un régimen general. Esto les afecta a las pequeñas empresas, ya que tendrán que pagar lo mismo que las grandes y por consecuencia generar menores utilidades. IVA a las mascotas y al chicle. La venta de perros, gatos, etc. no genera IVA, pero quienes adquieren estos animales reflejan, según el gobierno, capacidad contributiva y esas supuestas manifestaciones de riqueza deben ser grabadas, al igual que el alimento para sustentarlos, ya que evidentemente no están destinados al consumo humano. Esto mismo pasa con el chicle, que al no ingerirse, no cuenta como un alimento. Así como estas, existen varias medidas que se quieren aprobar, como el IVA a los autobuses por años, a las bebidas saborizadas, a las ganancias que obtengas de la Bolsa Mexicana de Valores, a los espectáculos públicos, salvo el teatro y el circo, impuestos ambientales, el igualar el IVA a las fronteras e igualar el ISR para todos, por lo que el sector primario, es decir, el campo, deberá pagar igual que todos. Con esto, ya conoces un poquito más de lo que se trata la propuesta de la reforma hacendaria. Te invitamos a reflexionar, comentar y compartir esta información, pues solo informados podemos presionar al gobierno para que proponga una iniciativa que realmente beneficie a la ciudadanía. ¡Gracias!